ANTERIORMENTE EN NBA JUNIOR GAMSQUAD Hey, hola, soy el entrenador Roy Robert, Luka Doncic, los mejores entrenadores que hay Vamos chicos, todos ¿Todos? Wow ¿Quién quiere aprender a jugar básquetbol? Hola chicos, ayer pasó algo muy loco Volvíamos con mis amigos caminando a casa luego de un partido Y de pronto... ¡Vamos Ana! Hoy vamos a entrenar con el entrenador Roy Ana, es tarde, te estamos esperando Bueno chicos, llego tarde Ana se va ¡Aquí! Siéntate Ana ¡Creen tus tiros Kai! ¡Puti! Síganme al ritmo chicos Con calma Putri Ahora es mi turno Cuidado Carlos ¡Fuera de banda amigo Conoce a tu equipo, los ayudará a ellos y a ti como su líder Tomemos un descanso Hey Carlos, ¿viste el partido de los Raptors y los Bulls anoche? Oh, sí, veamos el resumen Yo también quiero ver ¡Sí! Oh, ¿se refieren a este partido? Genial ¡Vamos! Wow, Zach Lavin tuvo un récord personal ayer ¿Pueden creerlo chicos? Sí, pero Serge Ibaka opacó totalmente a los Bulls Es uno de los mejores defensores que hay Vamos chicos, creo que no están entendiendo ¡Lori Markanen estuvo en modo bestia! Amigo, Kai Lowry y esa genial canasta sobre la bocina en el tercer cuarto Ay, me dan escalofríos de solo pensarlo Chicos, chicos Bueno, cálmense No somos los Raptors ni los Bulls Pero tienen potencial ¿Tenemos? ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Sin embargo, nadie dijo que sería fácil Tenemos mucho para mejorar Empecemos ¡Gracias!